Será tiro libre por parte del equipo de Albion por el jugador de Martín González que intentará meter el pelotazo, buscándolo a Cristian Franco que se mueve en el área va el balón por parte de González, esférico que intenta controlar Calle Borda, rechaza, le queda Morocachi engancha con la pelota Cachi, revienta nuevamente Juventud y Balón que terminan los pies de Martín González que se apoya y toca vas atrás todavía para el arquero Johnny Asilva va dominando, Asilva presiona, Juventud la regaló, atención que lo tiene el delantero ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras la regla aprovechó el horror, el blooper del arquero de Asilva que le terminó regalando la pelota al hombre de Juventud atento la regla y para quedar mano a mano con la red, literal mano a mano con la red para darle el pase de gol Bruno la regla el tanto está ganando el equipo pedrense, Juventud 1, Albion 0 lo amanece, es donde amanece la patria aquí en las piedras, gana Juventud de las Piedras 1-0 Es el cumpleaños de Taján pero el regalo es para Bruno la regla y mal salida del fondo de Albion se confía Johnny Asilva, quiso tocar la pelota para Francisco Ibáñez la termina dejando corta y la regla lee hacia donde va el pase, ataca esa pelota termina robando y cuando queda de frente al arco solamente tuvo que definir de pierna a izquierda mandar la pelota al fondo de la red y de arranque en el partido Juventud comienza ganando un tanto contra 0 sobre Albion Sport 890 más, mucho más